...de eso, el significado de la piñata de los siete picos. Por ejemplo, ustedes habían, bueno, como ahorita nos acaba de decir Rebe, que antes los rellenaban con semillas, la quemaban y obtenían las cenizas y eso significaba la suerte de todo el año. Pero ya aquí en México los frailes evangelizadores, pues la trajeron, la adoptaron para distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno, por ejemplo, está adentro con los dulces, la gracia de Dios. Y afuera son los siete pecados capitales, pero pues ahí vamos a ver el reportaje más completito. ¡Qué bonito! Vamos a ver. El reportrejo con Marco Trejo. Amigos de Cerca de Ti, ya se acercan estas fiestas decembrinas y pues bueno, obviamente no pueden faltar las piñatas en estas tradicionales posadas, pero usted sabe el significado de cada una de ellas. Yo los invito a que me acompañen. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí vengo a este taller para ver si mi compañera me ayuda a realizar esta cápsula de cómo se hacen las piñatas. ¿Te atreves? Sí, está bien, vamos a ver. Vamos a ver. Las piñatas tienen su origen en China, donde en el año chino se elaboraba con papel la figura de un buey, cubriéndola con papeles de colores y herramientas agrícolas. También se rellenaba con semillas, se vaciaba para quemarse y así obtener las cenizas que simbolizaban la suerte para todo el año. Y pues, bueno, antes decían que venían de los españoles, pero las españoles antes desde China y a los españoles nos los trajeron a nosotros cuando nos conquistaron, básicamente. Fue en la época de la colonia cuando México la adopta como una analogía entre lo bueno y lo malo. Es básicamente lo que son los siete picos, que significan los siete pecados capitales. Significado que incluye pecados como la soberbia, avaricia, lujuria, gula, envidia y pereza. Bueno, aquí uno al romper la piñata está buscando lo que es la gracia. Antes se rellenaban de fruta, más que nada, de fruta, de cacahuates, de cosas así. Y ya caía lo que es así que vendría a ser como la gracia de, bueno, este... Vencer al pecado. Vencer al pecado, por así decirlo, si vencer al obstáculo. O su relleno que también evoca un objetivo. Y es que también la historia dice que los frailes y los organizadores que se dedicaban prácticamente a impartir el catecismo, desean que haya una forma de analogía entre lo bueno y lo malo, que viene siendo lo bueno pues adentro de los dulces, y lo malo afuera con los siete pecados capitales. El palo también significa la fe, la esperanza con la que se le puede dar y vencer todos aquellos pecados. Su elaboración parece sencilla, sin embargo, se requiere de paciencia y de práctica para poder elaborarla. Y bueno, pues ya aquí también Sonia, invito a Sonia para que pase porque ella ya me va a enseñar cómo es que se hace. Aquí la señora, pues ella ya es la máster, pero ella también me va a impartir los pasos, así que Sonia, pues ya ayúdame. Bueno, pues primero, este... bueno, como te dije, se hace lo que es el globo, pues con el engrudo y todo eso. ¿El engrudo cómo lo haces? El engrudo, eso resulta secreto. ¿El receta secreto? Porque sí, es que yo he visto diferentes formas por esta pregunta, pero si es receta secreta, pues mejor no lo decidas. Pues sí, nada más este, ya con el engrudo, pues se hace lo que es el globo, también se le ponen los picos, este, ya, este, pues se hacen conitas. ¿Y lo que se hace con cartulina? ¿Con cartulina? Sí, con cartulina. Y ya le ponemos lo que es el papel metálico para que se vea más bonito, porque sí, así luce más la piñata. Y ahorita lo que está haciendo mi mamá, que es decorarlos, este, los ponen los papelitos y te voy haciendo las combinaciones. ¿Tú sabes? ¿Una media hora? ¿En media hora ya están listas? Una sí, este, y pues ahorita estamos sacando producción porque es la mera temporada, entonces cuando nos están pidiendo. Entonces hacemos como que nuestra línea de uno decora, el otro pone las dos arbitas y así. ¿Trabajo en equipo? Sí, ya trabajo en equipo de todos. Bueno, pues ahora sí, deja ahora sí, le pongo manos a la obra y ahora sí señora, enséñame. ¿A cuánto es? ¿Cómo se va a durar? Esa es la mitad. Ah, yo pensé que era... Sí, yo sé que no está tan parejo. ¿Está bonito? Está bonito. Sí, lo peco. Ay, Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Así como los chinos obtenían suerte en las cenizas, en México se obtienen los dones y la gracia de Dios. Y bueno amigos de Cerca de Tiel, ya hemos conocido cómo se hacen estas piñatas, pero también un poco de su tradición y de su historia. Muchísimas gracias Doña. De nada. Bueno, pues ya estamos listos para las posadas y pues para estas fiestas de sembrinas. Y ya nada más te falta el relleno, ahí tenemos los dos. El relleno y el palo para que se indique la fuerza y ahora sí vencer los pecados. Pues sí, ya está listo. Bueno, muchísimas gracias. Amigos de Cerca de Tiel, esto ha sido todo, yo soy Marco Trejo, nos vemos en la siguiente cápsula para seguir Cerca de Tiel. Gracias. 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 Gracias.